bienvenido a mi canal en el próximo vídeo le voy a estar enseñando alguno de los ejercicios que estuve haciendo en el día de ayer que estuve haciendo pecho y estuve haciendo bici ya me decidí a grabar al final del entrenamiento casi lo que de la forma que estaba entrenando aquí es un pecho y terminando el pecho siempre hago una tanda de bici se voy haciendo un pecho después un bici hago un pecho y después otro bici y así es como lo estaba haciendo aquí nada más les estoy enseñando no lo estoy haciendo con peso ni nada porque ya ya había entrenado ya son a mal estoy enseñando unos cuantos ejercicios no lo estoy enseñando todos los que hice en todo el día aquí estamos de nuevo con el pecho este siempre es el último que hago porque ya siempre hago todos los heavy en otros en otros lados por las máquinas y esto siempre es lo último que hago igual siempre a continuación con un bici acuérdense el ejercicio de hacerlo con un poco peso o con un peso que les pese pero no que sea demasiado como hace mucha gente mucho Tokio y a Básicamente lo que le quiero decir es que no se maten y hagan el ejercicio bien hecho como es hasta donde tiene que ir mírense, háganlo bien para que todo le saque bien para que no se dañen ni se trofeen ningún músculo después peor una recuperación de un músculo también hay mucha gente que tú los ves haciendo demasiado peso que parece que se están matando en el gimnasio y tú los ves gritando y llevan 20 años en el gimnasio y siguen igual no cambian, no hacen nada solamente es hacer supuestamente su super peso en serio haciendo ejercicio y vuelves al año tú a verlos de nuevo en el gimnasio y están iguales no han cambiado nada no han mejorado nada siguen iguales y aquí había terminado todos los ejercicios después de trabajar todos los ejercicios de pesa siempre es bueno lo que hago son 15 minutos de cardio por lo menos ahora que recién empecé para poder cogerlo poco a poco porque si no me voy a volver loco no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Terminamos de hacer ejercicio, lo hicimos pecho, lo matamos. ¡Qué un chaste!